Cuando hablas en televisión tenés que ocupar el vocabulario acertivo y la forma de hablar correcta. La actitud negativa en las redes sociales, ¿qué te aprecio? Bueno, en chile no es así. Te quedo caí y... Te quedo caí, te quedo caí, te quedo caí, te quedo caí, ¿cachai? Y después te muestran que no se equivocó tanto y empezaron a reculiar, y empezaron a reculiar, y empezaron a reculiar, y empezaron a reculiar, a recular. A recular. Bueno. Me autoelimino. Bueno, eso también. Entonces, bueno, le encanta como al ser humano en realidad, como hacer leña del árbol derramado. Hacer leña del árbol derramado. Hacer leña del árbol derramado. ¿Así se llama, no? Caído. Sí, con la leche derramada, el árbol caído. Leña del árbol caído. Pero puedes recular respecto al dicho. Hacer leña del árbol caído. No sé qué estaba pensando. No.